... Buenos días, abrimos encuentros. Aquí, como saben, les acercamos la información relevante de lo que acontece cada semana. Como decimos en nuestra presentación, para que puedan constatar la tremenda acción e impulso de la Iglesia en Valencia, en definitiva, de esta Iglesia, en salida de la que también ustedes son parte. Hoy, mirando especialmente a la celebración mañana del Corpus, con la salida de la custodia en una procesión con todas las medidas de seguridad aceptada por las instituciones. Pero nuestro tema de cabecera es hoy lo que representa Cáritas, como sostén indispensable ante la crisis. Apoyo y denuncia desde la cristiana rebeldía, como la califica nuestro obispo auxiliar Arturo Ros. Ampliamos de inmediato, pero antes vamos con el sumario, con Samuel Martos, buenos días. Buenos días. Y Pilar Aguado, buenos días. Buenos días, Ambaro. Y es que además de estos temas, les contaremos la visita a Valencia del cardenal venezolano Baltasar Porras, obispo de Mérida y responsable del Archidiócesis de Caracas. También hablaremos del quinto aniversario del Museo de la Catedral de Valencia en nuestra sección de Patrimonio. Y les traemos también el nombramiento de Santiago Pons como nuevo decano de la Facultad de Teología en sustitución del dominico Vicente Botella. Haremos también un repaso de esa maratón de oración que ha hecho el Papa Francisco en el mes de mayo por el fin de la pandemia. Y con estos y muchos más temas, arrancamos ya Encuentros. Mañana día grande, celebración del Corpus, que hemos vivido ya, como anticipo, con diversos actos. Y mañana con la celebración en la Catedral, pero también con la procesión de la Custodia Bajo Palio con todas las medidas de seguridad en un breve recorrido desde la SEOSAM. Sí, mañana domingo, el cardenal, subispo de Valencia, Antonio Cañizares, va a presidir en la Catedral a las 10 la misa solemne del Corpus Christi, del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Después tendrá lugar una sencilla procesión exterior que viene a reemplazar la tradicional procesión eucarística por las calles del centro de la ciudad, que ha tenido que ser suspendida con motivo de la pandemia. La procesión, que ha sido autorizada por la delegación del Gobierno, tendrá lugar después de la misa con una custodia pequeña bajo palio y no la custodia monumental en el entorno de la Plaza de la Virgen y en ella tomarán parte únicamente el arzobispo, el cabildo de la Catedral y los crialots de Amix del Corpus, que también intervendrán efectivos policiales del Ayuntamiento. Y con esta celebración se culminará el programa de actos organizado por la Asociación Amix del Corpus. Estamos viendo imágenes de 2019, que dio comienzo la semana pasada con una exposición de la Casa de las Rocas del Corpus y una peregrinación al Santo Cáliz de la Catedral de Valencia. Dentro, como saben, que estamos en el año jubilar eucarístico del Santo Cáliz que seguimos celebrando. Precisamente el canónigo celador del Santo Cáliz y vicerector de la Basílica de la Virgen de los Desamparados, el sacerdote Álvaro Almenar, fue el encargado de pronunciar el tradicional pregón del Corpus en la Catedral de Valencia el mismo jueves, Día de la Solemnidad del Cuerpo y la Sangre de Cristo. Previamente, el cardenal Cañizares presidió la misa solemne del Corpus con la intervención del Orfeón Catedralicio de Valencia. Pues la Asociación de Amix del Corpus entregó ayer también a las distintas autoridades civiles, religiosas y militares de Valencia el tradicional Pomei del Corpus, un adorno floral que invita a participar en la fiesta grande de este domingo de mañana. Desde ayer luce también en el centro de la Plaza de Virgen un monumento eucarístico muy especial que representa al Santo Cáliz de Valencia, una obra realizada en Vareta y con adornos florales por el artista Juanjo García. Cristiana rebeldía. Así efectivamente califica el obispo Arturo Ross la necesaria defensa de la dignidad de la persona. El director de Cáritas alerta de la preocupación ante estas crisis, en plural, no solo sanitaria, sino social, psicológica, espiritual. Cáritas ha afrontado de manera excepcional esta situación como explican los responsables en el balance de la pandemia, Pilar. Sí, es que don Arturo Ross, obispo auxiliar de Valencia y responsable de la vicaría para el laicado y la acción caritativa y social de la diócesis, señaló que ante la realidad que vivimos la tarea de Cáritas diocesana es de necesidad vital y no podemos ser conformistas ni quedarnos inmóviles ante lo que acontece. Es tiempo, dijo de Cristiana rebeldía. Es verdad que la realidad que vivimos en este momento, consecuencia de esta crisis sociosanitaria, el hacer de Cáritas es imprescindible, imprescindible, sobre todo porque nos surge a vivir esta experiencia de cercanía y de servicio a los demás. No podemos ser conformistas, no podemos quedarnos inmóviles ante lo que acontece, incluso son tiempos, permítanme esta expresión, creo que son tiempos de cristiana rebeldía. Nuestra rebeldía no es beligerante, no lo es, es con la palabra y con los hechos, con la caridad y con el servicio. De cristiana rebeldía, especialmente en todo lo que suponga la defensa de la dignidad de las personas, que permanentemente la vemos atacada y manchada por muchas circunstancias. Y por eso nosotros servimos, por supuesto, como Cáritas, pero al mismo tiempo denunciamos, no nos podemos callar. Sería imperdonable por nuestra parte silenciarnos ante las demandas urgentes que la sociedad actual nos plantea. Pues por su parte, Nacho Grande, que es director de Cáritas Diocesana de Valencia, hizo referencia al mensaje del Papa Francisco en su última encíclica, donde anima a toda la sociedad a ser una parte activa en la rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas. También hizo un llamamiento a todas las autoridades a implicarse más en la ayuda a los más débiles, como hace Cáritas Valencia, que permanece implicada en esa tarea de acompañar, de buscar soluciones, animar, pero también denunciar. Cáritas, como decía al principio, tenemos que acompañar, atender, buscar soluciones promocionales que respeten la vida de la persona, pero también tenemos que denunciar, tenemos que anunciar, tenemos que sensibilizar, tenemos que animar. Y tenemos que animar a la sociedad a que nos demos cuenta que somos parte activa de la rehabilitación de estas sociedades heridas y, cómo no, hacer un llamamiento a la implicación de las administraciones, esa garantía de derechos, esa garantía de, precisamente, proteger a las personas que más están sufriendo. Porque, miren, la grandeza de una sociedad se mide, precisamente, en la capacidad que tengamos de responder a los problemas de las personas más débiles. Aurora Aranda, secretaria general de Cáritas Diocesana, también explicó que, junto a los nuevos perfiles asociados a la pandemia, como son las familias que se han quedado sin empleo ni prestaciones o en ERTE, los grupos que más llaman a la puerta de Cáritas en Valencia son parejas jóvenes con hijos, mujeres solas con menores a su cargo, personas migrantes en situación administrativa irregular, mayores de 65 años que se encuentran solos y personas con viviendas precarias. La pobreza y la crisis, añadió, tienen rostros de mujer. Esta no es una crisis que afecte solamente a la situación de salud, no es una crisis que ponga el foco solamente en la parte física sanitaria de las personas, sino que es una crisis que incide también en otras dimensiones, y que tienen que ver con la integralidad de la persona en su conjunto. Incide en la economía de las personas, incide en la dimensión laboral de las personas, en la parte educativa también, incide también en la vivienda, incide también en la parte de la salud también, pero sí que emocional, no tanto física, y también en lo relacional y comunitario. Seguimos constatando que la tasa de pobreza de la comunidad valenciana está por encima de la tasa de pobreza de la media nacional. No destacar que el 72% de las personas que atendemos son mujeres. Constatamos hoy también que la crisis sigue teniendo también rostro de mujer. La situación de la COVID no nos ha impedido desarrollar las acciones y seguir desarrollando nuestras acciones, nuestros proyectos, los que ya teníamos en marcha y aquellos que hemos tenido que activar debido a la situación de la pandemia. Pero sí que es verdad que esta crisis ha venido de golpe y que ahora, aunque lo sanitario pase, y volvamos a recuperar un poco esta nueva normalidad, las circunstancias de desprotección social de las familias que atendemos permanecerán en el tiempo. Estamos preocupados ahora, por ejemplo, cuando a partir de septiembre desaparezcan las moratorias, por ejemplo, del tema de vivienda. ¿Qué va a pasar con estas familias? Sí que intuimos que a partir de ahora la situación de las familias seguirá aumentando la gravedad. Pues Caritas Valencia acompañó a más de 62.000 personas en 2020, un 26,3% más que el año anterior, lo están viendo allá en gráficos. Además, contó con la colaboración de 5.391 personas voluntarias, la mayor parte de ellas, mujeres. La crisis afecta también a otros países, como nuestros hermanos de Venezuela. El cardenal Baltasar Porras ha visitado al cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares. Fraternidad es la línea común entre España y Venezuela. En su visita a Valencia, el arzobispo de la Diócesis Venezolana de Mérida y administrador del Archidiócesis de Caracas, destacó respecto a la situación que atraviesa Venezuela, que cuando se pone por delante la ideología y no la vida de la gente, acabamos destruyéndonos. Bueno, en primer lugar, yo quiero dar un agradecimiento muy grande y muy fraterno a esta Iglesia Valenciana. Y en el caso concreto de Venezuela, en estos momentos, que vive no solo la crisis del coronavirus, sino esta otra crisis social tan aguda, crisis política, en la que, sin embargo, la esperanza está muy presente. Y ciertamente que un país con tantas posibilidades, lo que es el producto, cuando se pone por delante la ideología y no la vida, y no la vida de la gente, pues acabamos destruyéndonos. En el encuentro que tuvo lugar en el Palacio Arzobispal, el cardenal Cañizares expresó su total disposición para ayudar a Venezuela, para que sea luz, para que camine con esperanza. Recordó la importancia de la oración y destacó dos escritos del Papa Francisco, fundamentales para afrontar este momento que vivimos. Fratelli Tutti y Laudato Si. Y es el amor lo que transformará Venezuela y el mundo entero, que lo necesitamos todos. Creo que hay dos escritos del Papa Francisco, que son fundamentales en estos momentos. Primero Fratelli Tutti. Y ojalá que un día el Papa pueda ir a Venezuela, que hoy se verá también Fratelli Tutti, realizado en carne, carne viva. Y después también otro escrito es Laudato Si, Ecología Integral, que es el hombre inseparable de la Casa Común y hacer entre todo la Casa Común. La Casa Común es Venezuela también. Y todos tenemos una responsabilidad en Venezuela. Preso, siguiendo al Papa, con el Papa, vayamos en la ayuda de Venezuela. Y lo imprescindible para los cristianos es la oración. Precisamente recordando también las palabras del Papa Francisco, el Cardenal Porras defendió que la pospandemia debe servirnos para nuestro corazón y descubrir que hay otros valores, no solo los de la economía o el poder, sino esa ecología integral que nos haga respetar a los otros, la naturaleza y todo lo que está a nuestro alrededor. Cuando uno ve un país como el nuestro con tantas posibilidades y que precisamente estos regímenes que destruyen la libertad, la convivencia y la posibilidad de un desarrollo armónico para que sea esa fraternidad integral la que nos permita vivir mejor y poder aprender de esta pandemia lo que también el Papa Francisco nos repite tanto, lo que es la pospandemia, no nos puede tomar para retroceder. Puede ser para mejor o para peor, pero para que sea mejor tiene que ser abrir nuestro corazón y descubrir que hay otros valores que no solamente son los valores de la economía o del poder, sino de esa ecología integral que nos haga respetar a los otros, la naturaleza y todo lo que está a nuestro alrededor para que podamos todos vivir mejor, humana y espiritualmente. Además, el Cardenal Porras quiso mostrar también su agradecimiento a la Iglesia Valenciana, recordando la amistad fraterna, sacerdotal, también episcopal, que mantiene con el Cardenal Cañizares desde que eran seminaristas y agradeció la acogida en Valencia de sacerdotes de sus diócesis y de otras de Venezuela, ya que supone un intercambio muy enriquecedor. Vamos a conocer ya más actualidad en nuestra habitual ronda de noticias. La diócesis de Valencia contará con una delegación de la Asociación Europea de Sordos Católicos en la Casa del Seglar, en la Iglesia de San Lorenzo de la capital valenciana. Así lo anunció el Cardenal Cañizares tras recibir en audiencia a responsables de entidades europeas de personas sordas católicas. Además, el arzobispo designará para la Comunidad de Sordos Católicos de la diócesis una parroquia propia bajo la advocación de Santa María del Silencio. Y los integrantes de la Delegación Diocesana de Laicos del Arzobispado de Valencia se reunieron por primera vez en la Casa del Laico con la participación del Obispo Auxiliar de Valencia, Monseñor Arturo Ross, un representante de cada vicaría, del Foro de Laicos y del Consejo de Laicos. Durante la reunión se trataron las directrices que debe seguir la Delegación Diocesana, teniendo en cuenta todas las propuestas del Sínodo Diocesano. Y las ocho capillas de adoración eucarística de la diócesis de Valencia, ubicadas en las localidades de Alcira, Gandía, Valencia, Alcoy, Aguyent, Catarrocha, Requena y Moncada, están en la actualidad en funcionamiento con aforo limitado y cumpliendo todas las medidas sanitarias tras el parón del confinamiento por la pandemia. Cada día son cientos de personas las que participan en turnos de horarios de adoración en las ocho capillas, cumpliendo todas las medidas establecidas por las autoridades. Y la Delegación Diocesana de Misiones del Arzobispado ha abierto ya el plazo de inscripción para participar en la iniciativa Misión Joven, dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años, que tendrá lugar el 12 al 18 de julio en la localidad valenciana de Sinarcas. Estas y más noticias en archivalencia.org y en el Semanares Diocesano para Aula. De la página de Educación les contamos que la Facultad de Teología, una de las más veteranas y prestigiosas en el mundo por la calidad de su formación, tiene nuevo presidente decano, es Santiago Pons. El nuevo decano tomó posesión en un acto presidido por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, gran canciller de la Facultad de Teología. Tuvo lugar durante la celebración de una junta de facultad extraordinaria y en la que se invitó a participar a todos los miembros del claustro de profesores, alumnado y personal del centro. La trayectoria que está llevando la facultad pues ahora tenemos que seguir adelante con todos los proyectos que llevamos en marcha. Cuento con un buen equipo de profesores, de PAS, incluso con la ilusión de los alumnos para poder llevar adelante todo lo que tenemos en marcha. Vicente, estos últimos tres años pues ha sido un momento de una colaboración muy intensa y creo que hemos congeniado muy bien y ha sido un placer trabajar con él. Tenemos retos importantes como facultad. El primero en el que estamos ya muy inmersos es la integración en la Universidad Católica. Ya está muy avanzado, hemos renovado los estatutos de la Facultad de Teología y ahora estamos preparando el acuerdo de integración. es un momento importante tanto para nosotros como para la Facultad de Teología como para la Universidad Católica y también el desafío de, bueno, pues de, a través de la Facultad de Teología pues dar respuestas a los retos de nuestro mundo, especialmente de cara a la evangelización. Tenemos que saber transmitir este mensaje de la buena noticia porque creemos que es el mejor servicio que podemos hacer a nuestra sociedad. hacer una propuesta de una teología creíble, de una teología inteligible para los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Pues Santiago Pons sustituye en el cargo al dominico Vicente Botella que ha ocupado el decanato durante los últimos seis años. La Congregación para la Educación Católica dio el visto bueno a la propuesta de nombramiento realizada hace algunas semanas por el cardenal Cañizares. Abrimos la página de Patrimonio y lo hacemos con el Museo de la Catedral de Valencia que cumple su quinto aniversario desde su restauración, Pilar. Sí, es que el Museo de la Catedral de Valencia ha recibido la visita de más de un millón doscientas mil personas desde que reabrió sus puertas hace cinco años tras finalizar las obras de ampliación y restauración que permitieron sacar a la luz hallazgos arqueológicos como una calle romana en el subsuelo o la huella del primitivo campanario románico de la SEO que se data del siglo XIII. El nuevo museo cuya entrada está integrada en la entrada general a la SEO fue bendecido por el cardenal Cañizares el 7 de junio de 2016 y abrió sus puertas al público justo al día siguiente. Tras enlazar tres años con incrementos medios de un 10% de visitantes de año en año la pandemia y el confinamiento frenaron ese ritmo. Los visitantes ingleses son los primeros en el ranking de nacionalidades seguido de los españoles italianos, franceses rusos y alemanes. Completan la lista los visitantes valencianos portugueses y japoneses. Hace cinco años que se abrió la nueva configuración del museo que fue una reestructuración total de lo que había. El museo es mucho más antiguo. su antecedente está nada menos que en 1765 me parece. Lo primero que podemos encontrar en el museo es la misma estructura las paredes que son muy interesantes porque son reflejan los distintos momentos constructivos que son muy complejos de la catedral. por ejemplo en esta sala en la que nos encontramos ahora mismo de la sala del museo llamamos la biblioteca de los Borja. También se ha encontrado en la reestructuración por ejemplo la primitiva torre de campanario de la catedral que era románica la torre de San Pedro y se puede visitar una de sus paredes. Luego es muy interesante para todo visitante ver las excavaciones que se hicieron cuando se reestructuró todo esto. En esas excavaciones tenemos nada menos que desde una calle romana del siglo I dos casas la entrada a dos casas romanas del siglo I y del siglo II luego tenemos parte del cementerio de la antigua parroquia de San Pedro de la catedral tenemos construcciones ya medievales hasta el siglo XII pero dentro de propiamente el museo llama mucho la atención a los visitantes la gran custodia procesional custodia de los pobres que está nada más centrada en el museo. En esta misma sala en que nos encontramos por ejemplo tenemos las imágenes originales góticas del siglo XIV de los apóstoles de la puerta de los apóstoles de la catedral. La pintura más antigua que tenemos en este momento en la catedral pues está aquí mismo la duda de Santo Tomás está documentada claramente por una primerísima firma de ese momento 1.400 en el mundo que es Marsal de Saxe. Luego tenemos los grandes cantorales que son los grandes libros que se usaban en el coro para cantar los canónigos y hay más de 200 en la catedral es una riqueza grandísima. Luego está lo que llamamos el tesoro el tesoro la gente piensa en joyas oro y plata el tesoro son las reliquias para las que se hicieron los relicarios que ciertamente muchas veces son riquísimos. Aquí se expone parte del relicario de la corona de Aragón que entró en la catedral por donación del rey Alfonso el magnánimo. La catedral tiene la colección más importante de pinturas de un maestro desconocido pero excepcional que se le llama el maestro de Alcira. Tenemos escultura de distintas épocas también tenemos toda la pintura del renacimiento de los grandes maestros por ejemplo de Juan de Juanes hay varias obras y tenemos pues obras ya del mamierismo tenemos del barroco hasta el siglo XIX Es muy poco espacio el que tenemos para lo mucho que hay en la catedral le llamamos museo a este espacio en realidad toda la catedral es museo de hecho muchas de las piezas que en circunstancias normales si tuviésemos espacio estarían colgadas en el museo sin embargo están puestas en las distintas capillas de la catedral así que toda la catedral en realidad es un gran museo además de naturalmente su función principal dentro del conjunto del museo pues hay piezas únicas como ya les contamos en el primer programa del mes de mayo que el Papa Francisco había abierto una maratón de oración por el fin de la pandemia en los santuarios marianos de todo el mundo pues bien el pasado lunes 31 de mayo el Papa Francisco clausuró la maratón rezando el rosario desde los jardines vaticanos en esta iniciativa organizada por el Consejo Pontificio para la promoción de la nueva evangelización han participado santuarios como el de Lourdes Nuestra Señora del Rosario de Fátima Medjugorje Guadalupe Loreto o la Anunciación de Nazaret entre muchos otros de países como Japón Myanmar Cuba o Australia verdaderos núcleos de espiritualidad en los cinco continentes en nuestro país se rezó el rosario desde el santuario de Nuestra Señora de Montserrat el sábado 22 de mayo El Papa Francisco quiso dirigir su oración de cierre de la maratón ante una imagen de la Virgen de la que él es muy devoto la Virgen María desata nudos cuya devoción está muy extendida en su Argentina natal el cuadro que representa a la Virgen intentando desatar los nudos de una cinta blanca tendida por dos ángeles es una copia de la pintura original de 1700 que se encuentra en Augsburgo, Alemania Ante esta imagen el Papa le pidió a la Virgen que desate cinco nudos de esta pandemia el primero el de la relacionalidad herida la soledad y la indiferencia el segundo el del desempleo el tercero el del drama de la violencia hacia las mujeres dentro del hogar la cuarta intención de oración fue por el progreso humano que sea más accesible a los más pobres y la última por la atención pastoral que las iglesias locales le den un impulso a la vida pastoral y a la evangelización nos despedimos destacando ese enorme cartel que ha colgado Caritas Diocesana en su fachada gracias dice ese cartel a todos los valencianos que con su ayuda contribuyen a hacer la vida más digna gracias por tanto a todos los valencianos y gracias a ustedes por acompañarnos cada semana y por hacer lo que pueden en la medida por contribuir a esta iglesia en salida gracias también a Pilar Aguado muchas gracias a Samuel Martos muchas gracias a todos y a todo el equipo que hace posible que estemos con ustedes cada semana mañana recuerden celebración del Corpus que les traeremos también para que puedan vivirlo con la intensidad que merecen cuídense mucho y buen fin de semana es más de lo que se ve a primera vista es refugio para quien no tiene casa alimento para quien pasa hambre y esperanza para quien se siente solo es la luz que alumbra a toda persona porque la iglesia somos tú yo y todos ahora y siempre somos Iglesia 24-7 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.